¡Ja, ja, ja, ja! ¡La carretera! ¡Aquí me pucas y yo sin dedos! ¡Aquí me pucas y yo sin dedos! ¡La carretera tiene forma de mujer! ¡Si no tienes cuidado no me puede tener! ¡La carretera tiene forma de mujer! ¡Si no tienes cuidado no me puede tener! ¡Puede que abrarte las puntas! ¡No me agarras la mano de Dios! ¡Me pucas y yo sin dedos! ¡Y me agarras la mano de Dios! ¡Hey! ¡La carretera tiene forma de mujer! ¡Si no tienes cuidado no me puede tener! ¡La carretera tiene forma de mujer! ¡Si no tienes cuidado no me puede tener! ¡Aquí me pucas y medio! ¡Aquí me pucas y nosotros som Sumek! ¡Aquí me pucas y yo sin dedos! ¡Aquí me pucas y yo sin dedos! ¡Es Isé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!